Parece estar todo listo, bandera en alto y ya abren las compuertas y están en carrera Claudina tratando de irse. Adentro ataca Julie Denisse, más afuera lo hace Last Dictator. En los primeros 200 metros de carrera al centro, ya Marada West está pasando a la delantera y despega un cuerpo. Last Dictator para el segundo, a medio, invasor adentro pasa al tercero, al pescuezo en el cuarto. Julie Denisse a uno, en el quinto está Claudina y última, a unos ocho cuerpos. Se ha quedado ahora Aranca en los 800 metros finales, ya Marada West domina por tres cuartos de cuerpo, invasor al ataque en el segundo, a cabeza. La Dictator en el tercero, a uno en el cuarto, Claudina a medio, en el quinto queda Julie Denisse, última, ocho, sigue Aranca. Se acercan al poste de los 500 metros finales y ya Marada West domina por medio cuerpo. Claudina le ataca afuera en el segundo, a dos, Last Dictator en el tercero, a uno en el cuarto, invasora. A la entrada de la recta final, ya Marada West domina por el pescuezo, Claudina ataca afuera y se empareja. Claudina está dominando en los 200 finales, despega tres cuartos de cuerpos, ya Marada West para el segundo, Claudina un cuerpo al frente. Aquí en los 100 metros finales, Claudina se despega con dos cuerpos firmes, Claudina ganando por los dos cuerpos. Para el segundo, ya Marada West tercera, la Dictator en el cuarto, es de Julie Denisse. Y luego invasora con Aranca en las últimas dos posiciones.